¿Qué es el curso de Teología? Hay problemas candentes y actuales a los cuales la teología está intentando dar una respuesta, con lo cual estamos diciendo que la teología evoluciona y que no se puede juzgar ninguna situación humana, ni mucho menos cristiana, desde posturas fósiles de la teología. Y últimamente que cada lección además es independiente de las siguientes, por esto he dicho que son cuestiones disputadas. No es un curso de teología hilado, hilvanado y cosido de una forma congruente y metida, engranada dentro de cada lección, sino que son lecciones de temas aislados que son los que se están ventilando. Con lo cual tenemos una ventaja y es que cada lección forma un grupo en sí, el que pierda una lección pierde sólo la lección, no como los años pasados que una lección traía otra y por tanto perder una lección podría ser perder el curso, sino que se pueden perder lecciones sin que pase nada más que la pérdida de la lección, por un lado, es una ventaja, pero tiene una desventaja. Y es que cada lección es una lección diferente, con terminología diferente, con un tratado teológico diferente, ustedes ya conocen de los cursos pasados, pero que sí, todo el mundo tendría que hacer el esfuerzo de al entrar aquí, apretar el botón y poner la sintonía que toque aquel día. No como en los cuatro cursos pasados, que uno apretaba el botón al principio del curso y lo llevaba puesto hasta junio o hasta mayo, porque era siempre la misma temática. Esta es una dificultad, evidentemente es un poco difícil, pero como ya se trata de doctorandos en realidad, no tendremos mucho problema para sintonizar perfectamente lo que toca sintonizar. Lo digo para que cada uno haga un esfuerzo y que sepa que normalmente una lección no tiene que ver con la otra, sino que es un, no sé, un manojo de temas candentes y vitales que actualmente en estos momentos en la teología mundial se están ventilando, sobre todo en la teología francesa y alemana, que es la que todavía sigue a la cabeza del movimiento. De todas formas, para que los españoles no tengamos tantas veces el complejo de interioridad, quiero decir que en España hay buenos teólogos, pero que tenemos ahora una ventaja que no tuvimos en otros tiempos, y es que todo lo bueno que sale en Europa en el año se traduce en España. Ya no hay prácticamente nada que no se pueda leer en español, está traducido casi todo, menos los artículos de revistas que acaban de aparecer, de esos me encargo yo. Pero los textos, los libros, que salen en Europa o incluso en América, son traducidos inmediatamente dentro del año de su aparición. Empecemos pues con la primera lección. Esta primera lección recogerá muchos datos, como veis en la pizarra, que están explicados ya, pero que, como queremos, nos conducen hacia una ventana que se asoma al futuro de la teología. La relación entre creación, encarnación y salvación ha dado de sí unos resultados tan sorprendentes y aparatosos que podemos decir que este es uno de los puntos que presiden hoy la investigación teológica y, agradablemente, es uno de los puntos que más esperanzas ofrecen a una humanidad que en estos momentos está siendo o distraída de sus metas o desengañada de las metas propuestas. Por esto empezamos, como tenéis en el programa, con un texto de Jacques Monod. Aquellos que hayan leído al Premio Nobel sobre el azar y la necesidad, un libro que hay que leer, difícilote de leer, pero que hay que leer, porque, bueno, también lo diré, y es justamente la lección de hoy. Hoy en día no hay físico, y menos físico molecular, y menos ingeniero de genética o de biología, que si escribe no se meta en filosofía automáticamente. O sea, que estos cazan en vedado ajeno. No, señor, ¿por qué en vedado ajeno? ¿Por qué? ¿Qué es lo ajeno para un biólogo? ¿Y qué es lo ajeno para un zoologo? ¿Y qué es lo ajeno para un filósofo? Menos mal, menos mal que al final se han dado cuenta los físicos, que son los más groseros, grosero es transversé, que son los que tratan cosas gruesas, los físicos, que son los más groseros, se han dado cuenta de que la grosería lleva a la teología, pero entiendan la grosería como toca. Ir en grande, o en pequeño es igual, pero tocar materia, la física, no hay física que no sea metafísica automáticamente, y si no, no hay física, si no, no hay física. Pues bien, Jack Monod, que era un buen físico, se atrevió a poner afirmaciones como la siguiente, en el azar y la necesidad. Véanlas, y a ver si le pertenece esto a un físico, a un investigador de la naturaleza de las cosas. El hombre, ¿y quién le autoriza hablar del hombre a Jack Monod? El hombre, que habla de la molécula, o del átomo, o del electrón, o de los cuantas, pero que no nos hable del hombre. Bueno, pues si Jack Monod se atreve a hablar del hombre, y bien que habla, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo. Así que lo que dice Jack Monod lo pinto para que luego a partir de la pintura nos entendamos en lo que queremos decir. El universo lo ponemos redondo, como el mundo, por ejemplo, el hombre, que es este, que soy yo, este hombre al final sabe, al final es hoy, gracias a las investigaciones actuales físicas, al final el hombre sabe que está solo en el universo. Solo. O sea que alrededor de él crece el silencio y ya más no responde nadie. Está solo en el universo. Y este universo, además, fíjense, indiferente de todo esto, a todo esto le importa un comino que el hombre se pasee o que desaparezca. El universo es indiferente al hombre. Lo cual quiere decir que el hombre es una circunstancia en el universo. Un azar, se lo dice él, hemos aparecido aquí por azar. Por azar. Mil millones de cosas pudieron ser diferentes y acaecer antes que acaeciera este fenómeno tan glorioso y tan orgulloso que llamamos el hombre. El hombre vino por azar. Si no llega a haber una feliz combinación de circunstancias y de cosas, el hombre jamás habría aparecido y el universo sería el mismo. Por eso el universo ha aparecido el hombre. Está indiferente. ¿A qué le importa al universo, a la inmensa masa del universo, que el renacuajo este aparezca o no aparezca y que cree o no cree en la noche? ¿Qué le importa? Bueno, pues al final sabemos, el hombre sabe, al final, gracias a los físicos ultramodernos y aprendidos. No, pero que el hombre está solo y que está solo en un universo indiferente. Sigamos. ¿De dónde ha emergido por azar? Ya lo he dicho. Este hombre ha salido del universo, no es que haya aterrizado, no viene para caídas el hombre a aterrizarse del universo, sino que el hombre viene desde aquí. Es aquí el territorio que estudia justamente monófilo. Del centro del universo, del centro de las cosas, ha aparecido el hombre y ahora está aquí. Pero no es que tenía que aparecer necesariamente, es que en este centro jugaron un montón de circunstancias que al final se combinaban felizmente y apareció el hombre. ¿Cómo pudo no aparecer? Y el universo rodaría exactamente igual. Retengamos pues esta frase con la pintura. El hombre sabe al fin, y aquí una palabra final, por tanto hasta hoy, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo indiferente de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, el del hombre. ¿A dónde va? ¿Para qué está? O sea, está solo. Los cuatro mil millones, cinco mil millones, que ya estamos aquí, estamos solos. El universo funciona ignorándonos, olímpicamente. No le importamos nada, ni a la bola del mundo, ni a todas las velas que hay por el inmenso espacio. Igual que su destino, el destino de este hombre que ha aparecido por azar, su deber, igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. No seas tan ocupo así. Ni tu destino, ni tu deber están escritos en ninguna parte. Como ven esto, no es física, ni mucho menos. Ya estamos hablando de moral y de teología. El hombre primero sabe, digamos, biológicamente que está solo. Segundo, cósmicamente sabe que el cosmos no le interesa nada, él no interesa nada al cosmos. Tercero, moralmente sabe que no tiene ningún deber que esté escrito en ninguna parte. Y teológicamente sabe que su destino es tan tonto como su deber, que no está escrito. No hay ni destino ni deber. O sea, que este hombre que apareció al azar no va a ninguna parte, ni tiene obligación de hacer nada, ni de evitar nada. Bueno, con ello hemos dicho, creo que hemos hecho una síntesis interesante, ¿verdad? Y recuerdo que es un contemporáneo nuestro. Los que lean el azar y la necesidad verán que esta es una frase, dice muchas más, al final del libro, cuando hace conclusiones, siempre son en este sentido. Monó está convencido, y está convencido, que demuestra que el principio de la vida se orientaba de mil maneras, era indiferente, pero por un azar coincidieron las cosas y un diablillo combinó los datos necesarios en el cubilete y salió el hombre. Un hombre que no hubiera aparecido, todas las cosas ruedan y se mueven como si no hubiese aparecido. Y un hombre que una vez ha aparecido, en cuanto a él, ni tiene una moral impuesta, ni tiene un destino. Este hombre no camina a ninguna parte. Como ven, hace una antropología y una cosmología, y encima una moral. Vamos a ver. Esto que hemos pintado de Monó, y que me figuro que describe el pensamiento y el sentimiento de muchas personas, quizá no de los que estamos aquí, pero de muchos millones de personas del mundo, sí. Están convencidos muchos millones de que el hombre está aquí porque está aquí. Y que este hombre no tiene prescrito ni ningún destino, no camina a ninguna parte, rueda por el mundo, pero no va a ninguna parte, y que tampoco tiene una moral impuesta, puede comportarse como quiera. Si el hecho de no dar importancia al hombre está de moda hoy, ¿por qué decimos que el hombre piensa en los animales? No, si los animales también piensan, y a lo mejor piensan las plantas, o por lo menos sienten. Entonces, cuando el hombre se baja a la altura de la creación, tiene un peligro y un aventajo, como todas las cosas, un cuchillo de dos kilos. Todas las cosas son así de indiferentes y antiguas en el comportamiento humano. Primero, cuando el hombre se rebaja, por una parte pierde humos de altura, esto es bueno, no ha de ser el hombre tan Dios que se crea aquí. Pero segundo, cuando se rebaja, tiene una vez ventaja, y es que al rebajarse, todas las cosas pierden altura con él, con lo cual estamos demostrando que él es responsable de las cosas de alguna manera, y que por tanto el universo no le es indiferente al hombre, ni el hombre al universo. Para ello, hemos de empezar a explicar, pues, la lección de esto. Retengan lo de mono, como, digamos, un sentimiento que invade en estos momentos la humanidad, y que tiene efectos. Así como un físico, al meterse en física profunda, llega a la teología. Esto ya está explicado. ¿Se acuerdan de qué decíamos? Que las cosas, el ser tiene un núcleo y es un centro, y alrededor está un círculo, y en este círculo es donde está la disparidad. Aquí es un árbol, aquí es un hombre, aquí es una estrella, aquí es una cultura, aquí es una civilización, aquí es lo que sea. O sea, las cosas son dispersas o diversas en la medida en que se alejan del centro. Pero si estas cosas emprendieran el camino al revés, desde la dispersión para adentro, llegarían a una sorpresa, y es que no todas coinciden, sino que todas son lo mismo en el centro. Luego, la diversidad está en función de la lejanía del centro, y por tanto, la cercanía al centro siempre anula diversidades. Por esto, las religiones de la Tierra, cuando están por aquí, como lo estamos ahora, son diversas, y tan diversas que se pelean, y matamos moros, o moros matan cristianos, o en el golpe se apedrean barcos. Son temas religiosos, desde toda la historia, porque las religiones, desgraciadamente, como vamos a ver hoy, muchas veces, desgraciadamente, se mantienen en la costra de las cosas. Y la superficialidad acentúa a la diversidad. Y si el cristianismo, en vez de estar aquí, siguiera adelante, más se alejaría del muslimismo, y más del sintoísmo. Y si lo alejas más, más, o sea, cuanto más uno se va del centro, más se opone al vecino. ¿Claro? Y cuando uno repliega velas, y dice, pues vamos a aprender el camino del centro, automáticamente, cuando estás aquí, ya estás más cerca de él. Y cuando estás aquí, ya más. Y cuando llegues a estar aquí, no es que los dos estáis en el mismo plato, es que los dos sois el huevo del plato, el centro del plato. Los dos. Es lo mismo. Todas las cosas son una en Dios. Claro, este es Dios, evidentemente. Bueno, pues si esto es así, creo que en el mundo actual estamos en esta dispersión. Y en la dispersión, como las cosas son diferentes, el hombre ve las diferencias y las acusa. Y entonces estamos diciendo lo de hoy, pues claro, a lo mejor el universo y yo somos totalmente diferentes, como dice el hombre. Yo no le importo al universo las estrellas. Bueno, que esto se explique, es fácil. Quizá con ejemplos los entendemos más. Sí, el universo, al universo no le importa. Si el universo, por ejemplo la tierra, que está aquí cerca, es una partecita del universo, si a nuestro planeta le interesa desprenderse de dos millones de toneladas de tierra sobre cuatrocientas personas, como ha pasado. No le importa. Y se desprende. ¿Quién lo entiende? Y si a un tifón, a un huracán, como el de antes de ayer, en Inglaterra y en Francia, le interesa pasar su gusto despeinándose sobre Inglaterra y comiéndose ingleses, el huracán hace su papel perfectamente. ¿Quién se lo implica? Y si el mar, y en la clave ustedes están diciendo, ¿verdad? El universo. Si ahora se les colgara el sol para acá, se les colgaría. Y no pensaría el sol, pero hay hombrecitos allá abajo, a lo mejor me los quemo todo. No, el sol vendría y se terminó. El universo es indiferente. ¿Verdad que sí? Es indiferente. Y por eso nos preguntamos, ¿pero cómo puede Dios, ya está Dios, permitir un terremoto, como el que salandeó a los reyes, en el cual desaparecen mil personas de golpe? ¿Cómo puede Dios permitir? ¿Cómo puede Dios permitir que un huracán se lleve a los niños por delante o un desprendimiento de tierras? Bueno, estamos en la superficie. El universo y el hombre son diferentes. Entonces, pues son diferentes. El hombre se come el universo, eso lo hace muy bien a bocados. La tierra no la hemos comido toda. Y el aire y el agua. Ya no hay aire ni hay agua, todo está sucio. Sucio por el hombre, claro. El hombre a bocados se come el universo. Y el universo a bocados se come el hombre. Como están diferentes, igual que Jomeini con los americanos. A bocados, igual. Están en la costa. He aquí la visión, digo, que atormenta al hombre de hoy. ¿Es la sociedad la que nos salva o somos nosotros los que salvamos la sociedad? ¿Es la religión una ventaja o es una opresión? ¿Es bueno que seamos cinco mil millones o estaríamos mejor como al principio cuando la gente eran dos? ¿Es bueno que haya armas nucleares o es bueno el desarme total de lo nuclear? Son preguntas de superficie. Vamos a ver si la teología, claro, ven, acosada por todos estos temas, la teología se espabila y saca de su alforja una serie de lecciones que ya se sabían, pero que no se veían claro. Todo está ahí. Y esto va para los cristianos. Como es un curso de teología cristiana, sobre todo cristiana, quiero insistir en este tema. Cuidado con aquellos cristianos que tienen muy claro que la historia de la salvación, hablaré más adelante otro día de la historia de la salvación, que tienen muy claro que la historia de la salvación, hablaré más adelante otro día de la historia de la salvación, la salvación es una historia, no es un hecho, se hace, se hace. Hay gente que se salvó el día que la bautizaron y ya no tiene más historia. Este es un tizón para el infierno. Es una historia, la salvación se va haciendo constantemente en el universo y en el hombre. La historia de la salvación tiene tres etapas para muchos. Primero, Dios crea las cosas. Número uno, la creación. Ya apareció la creación, ya estamos en el azar de la necesidad, ¿ve? El universo aparece, así sin más, el universo. Y todo iba bien. Y el universo al final, al final del día, del universo, a última hora, parece que Monó tiene razón. ¿Se acuerdan de lo que decimos hace años, que hay que recoger? Que si cogemos la historia de la Tierra hasta hoy, la Tierra lleva cinco mil millones de años, más o menos. Si cogemos la historia de la Tierra y la pasamos para la Tierra, historia de la vida, historia del hombre, como esto es tan largo, lo reducimos a un año. Bueno, si desde que apareció la Tierra hasta hoy, reducimos todo a un año, una película velozísima, resulta que los ocho primeros meses del año, de enero a septiembre, no pasa nada, el universo, la Tierra está ahí rodando, sola y vacía, sola y vacía. Ocho meses. Al final aparece el alga azul en el fondo de los mares, quizá el primer inicio de vida y estos tanteos en la vida duran dos meses más, septiembre, octubre, principios de noviembre. En noviembre aparecen ya, corro mucho, los primeros animales, llegan poco a poco los vertebrados, mamíferos y cuando estamos el día 31 de diciembre, a las 11.45 llega el hombre. O sea, se descuida a mí. Quince minutos, no llega. Entonces, no tenía razón, esto es un azar. Todo funcionaba y ocho meses de tierra, dos meses de vida, unas semanas enteras de mamíferos, por lo menos tuvieron tiempo de moverse. Y el día de San Silvestre, a las 11.45 de la noche, a punto de tocar la campana ya de las uvas, y pam, llega el guapo y dice, aquí estoy yo. Mira guapo, todo iba tan bien hasta ahora tú crees que vamos, vamos. Si el reloj se ha adelantado un poco y ya no llegabas, ¿de qué te llamas? Así que mono tiene razón, ¿verdad? El hombre es un recién llegado y tan recién llegado. Si de este cuarto de hora no es más que un cuarto de hora, hacemos todavía historia, todo este cuarto de hora está lleno del paleolítico que son dos millones de años. La cultura, pongamos del año 5.000 antes de Cristo si empezamos por China, llega en el último segundo del año. El 31 de diciembre a las 11.59 aparece la cultura. Entonces, ¿qué le vamos de cultura? Pues un segundo. Y si ponemos el cristianismo que es de ayer, pues llevamos una fracción de segundo de cristiano. Así es. Las cosas, hay que verlas en su dimensión. Estas son las dimensiones de la tierra. No las del hombre, las del hombre o las del hombre en la tierra. Es una motita en el polvo inmenso de la tierra y de la vida que se mueve en la tierra. En la tierra. Así que la creación es una primera etapa. Dios crea y crea y al final aparece el hombre también en la creación. Es un momento de la creación. ¿Bien? Y todo funciona bien. Pero en un momento dado y aquí la visión judía del tema, en un momento dado el hombre ensucia la creación. Rompe y mata el paraíso. No hemos dejado de hacerlo todavía. Mata el paraíso. Ni siquiera fuera. Él mismo se excluye del paraíso con lo bien que podríamos estar. Hemos hecho un desierto del paraíso y está el desierto aquí. Bueno, y entonces Dios que es bueno dice, anda, ¿y ahora qué hacemos? Si el pillo este nos ha pastilleado todo y todo rueda al revés. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Surtimos el roto y se inventa Dios la encarnación. Esta es la visión ideocristiana, ¿verdad? O sea, que si todo hubiese salido bien como tocaba en la creación no habría más que una etapa a la creación y estaríamos así. Eso está explicado pero hay que recordarlo porque verán a dónde nos lleva. Dios crea y una vez creado todo se pone en marcha la máquina inmensa con el hombre dentro pero el hombre sujeto a las leyes de la creación funcionaría perfectamente como la creación todo sincronizado y estaríamos en la creación. Lo que pasa es como el hombre pecó Dios dijo Dios pudo darle una patada y decir tú que has llegado a la última hora fuera no en vez de echarlo fuera del barco pues dijo bueno pues como el barco hace agua por la tontería de este le vamos a echar el pegote al barco a ver que nos coja agua y vino la encarnación una segunda etapa no prevista en la creación más que no prevista no querida Dios no quería que lo estropearan se lo estropearon y se inventó esto o sea que la encarnación no está ni prevista ni querida y tercer punto la consumación o la salvación ya empezamos con un problema y este número 3 depende del 2 o no depende esto ya es bien vamos a ver si el hombre se hubiese mantenido en la creación sin romperla no habría sucedido el número 2 no habría sucedido esto sucedió para arreglar el roto de aquí no habría sucedido el número 2 y sin embargo este hombre estaba destinado a lo infinito salvar significa dar el salto y caer en firme eso es todo si tú crees que al morir te caes en el vacío y en la noche no hay salvación evidentemente tenemos la salvación del hombre y quizá como veremos también de las cosas se salvaría el hombre sin pasar por el número 2 el 3 es posible es en el 2 desde la creación se puede uno salvar o se pudo uno salvar o al revés podría suceder que la creación como la del universo y como ha visto o no no tenga sentido no tiene sentido sentido quiere decir no tiene meta funciona así disparatadamente no tiene meta entonces el hombre vendría por la creación disparatadamente y al final disparatadamente desaparecería entonces se debe solamente al número 2 que haya salvación nos salvamos desde que Cristo vino o nos salvábamos ya antes que Cristo viniera esta es la pregunta se salva uno desde la creación o desde la redención tengan ustedes en cuenta que si esto es así todos los anteriores a la encarnación no se salvan a menos que se salven en vistas a la encarnación como suele ser como ven se pueden combinar bien las cosas primero se crea después en extremis para poseer el roto Dios inventa una solución Deus es mágima que hace la encarnación hecha esta encarnación descubrimos la consumación consumar no es consumir es consumar la consumación es positiva en este caso consumar la vida de uno es acumular méritos en toda la vida uno consuma su vida en la muerte que es la plenitud no es el desastre la consumación que es una salvación viene normalmente del uno y el dos juntos o del uno solo o del dos solo antes de contestar quiero recordar que seguramente aquí hay mucha gente que cree lo que he puesto abajo y es que la creación pertenece al mundo de lo profano la creación es profana no vamos a decir ahora que que las pléyades están bautizadas o sea porque el átomo de plutonio es cristiano no lo vamos a decir ¿verdad? luego la creación inventa realiza la profanidad lo profano las estrellas son profanas no son sagradas profano se opone el sagrado la tierra la bolita de la tierra es profana y el gorrión es profano no la misa y el lagarto que se ve claro es profano y el elefante y el hombre sin bautizar igual es profano luego la creación se mueve en un mundo que llamamos lo profano no tiene relación con los sacros o sea o sea a ver si nos entendemos bien la creación es profana parece que va bien ¿no? lo que hay que decir que no es sagrada sino profana y si nos agrada ¿qué significa? que no tiene relación con Dios si es claro hombre esto ya lo sabemos sacro es relativo con la divinidad recordar el librito de Otto Das Heilige lo sacro es lo que tiene relación con la divinidad lo profano es lo que no tiene relación con la divinidad la creación es profana luego no tiene relación con la divinidad no tiene que ver con la divinidad calas un pino y a Dios no le pasa nada descuelgas una estrella no estoy de grande del cielo una bomba atómica la descuelgas no pasa nada te cargas una montaña para hacer grava no pasa nada te chupas el mar y te lo comes todo y dejas seca la tierra no pasa nada es territorio profano a Dios no le importa esta visión es muy cristiana muy cristiana o digamos muy de cristiana pero segundo punto parece que si esto es así si la creación pertenece al mundo profano o lo profano es relativo a la creación en cambio la encarnación fíjense esto ya estará más conforme con la encarnación y la consumación la salvación pertenecen a la religión es evidente que Cristo se encarnara o que Buda sea una manifestación donde Dios esto es un tema típicamente religioso esto es una religión ¿ves? y está contrapuesto al mundo profano y al mundo sacro la religión nos habla de estas cosas de que Dios anda por aquí tiene las manos en las cosas incluso alguno de nosotros a lo mejor es Dios a lo mejor o lo ha sido o lo será o que Buda o que Jesucristo o que Mahoma esto es típicamente religioso más aquellas religiones que además prevén una consumación positiva una supervivencia esto permite terminar la religión digamos por tanto que el número uno es lo profano y el dos y el tres son los sagrados con lo cual damos ventaja a los sagrados evidentemente y está claro que los cristianos piensan así salvarse es un tema de creyentes los no creyentes no se salvan ya lo expliqué otro año no, no se salvan y lo peor del caso es que ellos se lo creen que esto es lo triste que un creyente diga a un increyente tú no te salvas es cosa del creyente pero que el increyente diga yo sé que no hay salvación te sorprende mucho o sea que se conforman es curioso ves por tanto como la salvación es típica de los creyentes de la religión los que se confiesan a religiosos repito que esto está explicado el ateísmo es una forma de religión del ateísmo es cuando el péndulo está en en vez de estar ahí el movimiento religión ateísmo todos estamos basculando entre los dos términos pero el oficialmente a religioso digamos el incrédulo el que no tiene religión sabe automáticamente que no hay consumación ni yo sé que cuando me muero me entierran y se termina y hay que aceptar con grandeza esta postura lo demás son pequeñites humanas aquel hombre que para vivir necesita saber que sobrevive al morir esto es un pequeñado la grandeza está en admitir que esto son 70 años y al final se acabó la historia esto es grande y llevarlo con dignidad tienes el sangento tierno galván así es se termina bien está bien pero digo que lo curioso es que esto ha incluido tanto que no solamente los creyentes dicen que la salvación es de ellos sino que los increyentes aceptan que la salvación es de los creyentes y ellos se excluyen de la salvación lo cual quiere decir que aquí hay un fallo gordo que tenemos que explicar repito que los cristianos solemos tener claro que la encarnación de Dios sea la que sea en nuestro caso Jesucristo y la consumación o salvación final son términos de relucción y tanto lo creemos que durante siglos hemos predicado que los que no creen en la encarnación no se salvan ¿verdad? es de cristianos los musulmanes predican lo mismo también claro como tiene una parte de cristianismo es curioso y la teología durante años lo ha salvado lo ha hablado el tema de la salvación de los impieles o de los gentiles bueno pues vamos a terminar esta primera parte con una afirmación noten bien que creación crea profanidad hay que explicarlo todavía encarnación y consumación crea religión y las religiones de la tierra normalmente se mueven en este ambiente el cristianismo ha invertido todos los términos el cristianismo está aquí cuando tú dices uno dos y tres son etapas del mismo camino eres cristiano cuando dices uno es una etapa dos vino por bueno en extremos y es la religión y la consumación es la consumación de dos términos también en la religión cuando dices esto estás en una de las religiones de la tierra pero cuando las englobas a las tres y dices no no es que la creación se hizo para la encarnación y la encarnación se hizo para la salvación ¿cómo explicar eso? entonces en este momento eres cristiano y esto debe quedar muy claro estos no son cristianos lo que pasa es que si los cristianos en este momento en la tierra que no se pueden contar que pena que se cuenten pero no se pueden contar pero caigamos en la tentación contemos los cristianos somos 700 millones de estos 700 millones de cristianos pues 699 están aquí sí, sí, aquí aquí no el cristianismo no ha llegado todavía está llegando esto es típico del cristianismo el mundo de la creación no es absolutamente pertenece a toda una gila que digo que hemos explicado ahora mismo después del descanso y que será fácil ya porque lo difícil es colocar los términos ya todos ustedes ya ven la solución ya la estoy diciendo la explicaré luego en detalle pero muy brevemente pero quiero que retengamos estos términos porque ahí está ahora el cogollo de la teología y de su investigación sobre la creación fijémonos no empieza aquí la cosa como para los cristianos el calendario cristiano empieza aquí estamos en 1987 de la encarnación de la encarnación eso ya no nos interesa habría que empezar a contar los años desde el día de la creación pero como no lo sabemos ni estábamos aquí sigue estábamos por eso seguiremos manteniendo el calendario cristiano que empieza aquí pero las cosas no empiezan empiezan aquí y cuando esta cosa sucedió que se llama el Big Bang de la creación que sigue explotando todavía cuando esto acaeció acaeció y todo lo que acaeció era más que ganas de esto y cuando esto acaeció no acaeció de por sí tampoco sino que todo el estallido de la encarnación que ya conocemos con sus grandes derivaciones eran puras ganas de esto nada más lo cual quiere decir que si esto no fuera nuestro destino esto no habría sucedido y como esto no habría sucedido tampoco habría sucedido si no nos tuviéramos que salvar Dios no habría creado nada y aquí la respuesta amor el hombre está en un universo desolado e indiferente todo lo contrario el universo es tan significativo que significa que el universo la creación se muere de ganas de que llegue un hombre liberador que es Jesucristo como modelo de la liberación total es la salvación si el mundo por tanto no tuviera una meta muy definida Dios no habría empezado ni a crear siquiera así por tanto aquellos cristianos que mantienen que una cosa es la creación que crea el mundo otra cosa es la encarnación y otra cosa es la salvación estos que sepan que están aquí que son de cualquier religión de la tierra una de las cuales es el cristianismo pero cuando uno suma las tres cosas en una sola como explicaremos cosa que no suele hacerse entonces ha nacido por primera vez el cristiano por tanto el cristianismo puede ser una de las religiones de la tierra y está aquí o puede no ser religión sino estar mucho más arriba o más abajo más fundamental en la religión estar aquí entonces ha nacido el cristianismo estos no son cristianos aunque pueden llegar a serlo y pueden serlo en camino y se pueden llamar cristianos pero el cristianismo está aquí Dios es tan nuestro tan cercano y tan querido cuando nos redime cuando nos salva que cuando nos crea todo es un plan salvífico de Dios hay otra consecuencia que quiero consignar al final y es la siguiente si toda la creación toda la creación camina hacia la encarnación de Dios toda la encarnación de Dios camina hacia la salvación hay que hacer una afirmación de totalidad y esto es típico de San Pablo cosa que los cristianos tampoco entienden justamente porque se mueve en la superficie y dicen los musulmanes no se pueden salvar los judíos no se pueden salvar los ateos no se pueden salvar estamos en la costra otra vez vayamos al centro al ombligo de la cosa y San Pablo nos conduce muy bien Dios lo creó todo complemento directo de crear es omnia creador del cielo y de la tierra de todas las cosas visibles e invisibles todo Dios es creador de todo segundo punto Dios es salvador de todo redentor de todo preparador de la salvación de todo y salvador de todo eso es lo cristiano esto es el coborio todo todos los hombres evidentemente de alguna manera esto ya es otro tema que también está tocado pero Dios que lo creó todo lo redignó todo y lo salva todo esto vale para todos los hombres y últimamente para todo lo creado el mundo nuevo que esperamos contiene el mundo viejo que padecemos lo contiene no es por tanto que en el cielo que se llama el mundo nuevo disfrutaremos del cielo olvidados de esta barraca que tenemos aquí que se llama la tierra en la cual se pasa la noche tan mal no por lo contrario como veremos no hay cielo sin la tierra basta un ejemplo aquel que piense salvarse en el cielo que haga de borrego durante toda la vida de la tierra y al llegar a San Pedro le diga ahora vengo a salvarme ¿qué le dirán? ya no hay salvación en el cielo no se salva nadie la gente se salva en la tierra y luego entra si está salvada si no, no la tierra es el lugar de la salvación no el cielo el cielo es el lugar de los salvados no de los que se salvan el que haya de hacer su salvación en el cielo no la hará jamás en la tierra lo cual quiere decir que solamente irás a la salvación cuando te lleves un pedazo de la tierra de la creación recreado ahí estamos nosotros por tu esfuerzo en la liberación etcétera está claro y aquel que no lleve nada liberado a la eternidad no se ha liberado no se salva porque no ha pasado por el número dos eso es lo que hemos de ver en la segunda parte o sea que cada vez que tú liberas algo de ti o de fuera de ti lo liberas te lo pones en las manos y haces la salvación lo cual quiere decir que en la salvación estará todo lo que nos ha ayudado a salvar o lo que nosotros habremos salvado en la tierra por tanto no hay otra vida sin esta vida y por tanto no se concibe un cielo con la destrucción de la tierra sino con el ingreso de una tierra nueva y un universo nuevo de otra forma que las conocemos pero los mismos en la eternidad nuestra eternidad no es que esté en el cielo al margen de la tierra nuestra eternidad es la tierra convertida en cielo es un entender que tanto la creación el número uno como la encarnación como la conformación dos y tres forman un conjunto el que rompa el conjunto no es cristiano este es el meollo de la fe y de la revelación en Cristo recuerdo para ello creo que el segundo punto de la encarnación al cual aludiré ahora rápidamente la encarnación es tan esencial a la creación que es la explicación de la creación y a la vez la consumación o la salvación de todas las cosas el sentido último de las cosas es el sentido nuclear de la encarnación y de la creación de forma que aquel que dice no hay salvación vacía de sentido la encarnación y la creación este es el cristianismo de todas formas puede haber religión y la hay y ha habido mucho cristianismo que pertenece ahí como acabo de decir la religión puede consistir en aceptar que Dios nos salva la encarnación y que nos salva para la eternidad con su magia eso es un tema religioso pero este tipo de religiones que son las normales en la tierra suelen dejar fuera el tema de la creación no que no lo aborden o no lo quieran sino que no forma parte del núcleo salvacional o de la historia de la salvación en síntesis opinan como quizá alguno de nosotros todavía yo no porque me he convertido pero digo digo que muchos creyentes cristianos tienen también en el corazón esta visión que estoy diciendo que de alguna forma están diciendo sí señor la encarnación y la consumación se realizan sobre la creación de verdad más o menos entendemos esto la creación es el escenario en el cual se realiza la salvación la encarnación de Cristo vino a este mundo y la salvación de todos nosotros la creación es el lugar o sea que Cristo Dios hizo la creación como un inmenso escenario para que él se realizara la inmensa no dire comedia sino esta vez realidad de la encarnación de la consumación bueno pues esto es dito de las religiones de la tierra la creación es el lugar en donde se realizan el dos y el esto es del árbitro para el cristianismo no es así la creación no es el lugar bueno a veces se dice pero hay que entenderlo nuclearmente la creación no es solamente el lugar o el escenario donde se realiza y desarrolla la creación y la consumación sino que la creación es la condición pero no local no el escenario sino la existencia la vida es aquel lugar vital es como si el escenario las tablas se pusieran de pie y fueran actores es por lo tanto la creación no son tablas o si quieres que sean tablas son tablas puestas de pie y haciendo de actores ¿verdad? por lo tanto no se puede excluir la actividad de la creación y por esto como veremos en San Pablo y esto es importante aquel que trabaja bien en el número dos donde estamos y prepara bien el número tres donde vamos es aquel que es creador la creatividad el arte el amor la música la creatividad fíjense creatividad pero es el número uno la capacidad de crear es la que hace que el hombre entre en el dos y en el tres los que no crean nada no han sido liberados ni se salvan por tanto la creación no es el lugar sino la condición sine qua non para que el dos y el tres se realicen bien con ello estamos hemos dicho del cristianismo esto que acabo de decir hemos dicho las religiones suelen excluir la creación no porque no la admiren no la quieran pero no la incluyen como actividad del dos y del tres y por tanto de alguna forma creen como ciertos cristianos que la creación pertenece a un mundo ambiguo que no es ni religioso ni humano es una profanidad una cosa al margen de la cosa esto debe borrarse y debemos de una vez convertirnos a ser los cristianos de verdad y entender que las tres cosas están en catena vamos a verlo y luego citaremos el texto no hay que olvidar nunca de San Pablo a los romanos en el capítulo 8 ¿en qué sentido están ordenadas y entrelazadas estas tres etapas mal dicho pero hay que decir de alguna forma estas tres etapas son tres números de la historia de la salvación que es todo esto primero la creación ya recojo datos que todos conocen corro mucho la creación es una manifestación de Dios Dios invisible y eterno desde siempre en su cielo un día decide mostrarnos su cara y cuando Dios decide mostrarnos su cara ahora la vais a ver ¿qué pasa? nace la creación la creación es Dios que se revela Dios que se revela recuerden a San Juan de la Cruz mil gracias derramando pasó por estos cetos con presura y yéndolos mirando fíjense como es Dios que se revela no pone el sujeto y hace muy bien porque es místico de Dios no se habla mil gracias derramando pasó él 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 que estaba desde siempre pero derramando gracias esto define a Dios Dios no derrama truenos como se dice derrama gracias mil gracias derramando pasó por estos cetos la creación con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura es que toda la creación es un vestido de Dios lleno de hermosura que señala el paso de Dios Dios que se revela es la creación ya tenemos pues una etapa divina ¿cómo puede llamarse profano? si las montañas revelan a Dios si los ríos revelan a Dios si los árboles revelan a Dios acudo otra vez a la mística mi amado las montañas los valles solitarios mi amoroso las cínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los vientos sonorosos este es mi amado o sea que esto es panteísmo el mejor el cristiano mi amado las montañas los valles solitarios las cínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los vientos sonorosos y a eso le llamamos profano pregúntenselo a San Juan de la Cusa de qué opina ya claro hay que entenderlo así Dios que desde siempre es en un momento dado ese momento es el cero del tiempo empieza ahí el tiempo ahí empieza Dios no tiene tiempo pero cuando dice me voy a destapar y me voy a dar bueno pues Dios que se da es la creación ahora empezado el tiempo y en la creación empieza todo miles de millones de años para las estrellas de Galacios aparece la tierra aparece la vida en la tierra aparecemos nosotros al final como hemos visto todo esto es obra de Dios Dios que se da está claro Dios que se da Dios que es el círculo de los griegos Dios que es una cosa inmóvil y estable ahora se despliega ese círculo tiras de aquí y sale el círculo despliega bueno pues Dios que es cuando decide darte da origen a la historia al tiempo que pasa y por tanto como Dios es infinito no puede dárse más que en dosis sucesivas y por eso Dios Dios se nos da en la creación inicial en las galaxias luego en los soles en los planetas etcétera hasta nuestra tierra con los árboles los animales el hombre es Dios que se revela y Dios que se revela en la montaña se revela en el hombre también el hombre es un lugar privilegiado de la revelación de Dios así que tenemos la creación muy bien creo que hay que relacionar esto para ser cristiano si tiene historia de la teología eso que estoy diciendo lo dijo por primera vez sorprendentemente un humilde franciscano hay que tener el alma franciscana para ser ecologista de los verdaderos de los verdaderos era un scoto dan ustedes a Colonia en Alemania que él vayan a visitar su sepulcro en el convento de los franciscanos es una maravilla y además tiene una inscripción que hizo él mismo era un humilde franciscano y él se ha querido decir tiempos de santo Tomás de Aquino el dominico que esto de que hay tres etapas no le convence mucho lo dijo tímidamente tan tímidamente que hasta ahora no ha salido el guadiana otra vez hasta ahora no me convence mucho esto de que Dios se encarnó para redimirnos como dice Fray Tomás no lo veo yo no se encarnó para redimirnos yo se encarnaba era igual aunque no hubiese que redimirnos de nada como diré ahora lo soltó y ahí se quedó y hay algunos apuntes por ejemplo en el concilio de Florencia pues un poco entrento pero se hunde otra vez la cabecita en las aguas no aparece hasta el Vaticano segundo en que todo el mundo le ha dado la razón la teología ahora va con esto es por tanto escotista un escoto se llama escoto porque era escotista así que la creación es Dios que se da Dios que se manifiesta la incertación de Dios es la teofanía de Dios es siempre un darse de Dios pero es curioso ¿verdad? Dios no puede darse sin crear hay es que estos manipulos ahí se puede extender todo lo que crees esto es modernísimo hay gente que se da y no crea pues no se da ese trabajo que hacemos monótonos sin vida no es darnos porque no creamos es inhumano nuestro trabajo hay que corregir rápidamente el tema por eso nos hundimos el hombre solamente se da cuando crea cuando crea por eso la suprema manifestación del darse y de la creatividad es el arte la música el sufrimiento el amor nada más lo demás son accidentes claro que hay que trabajar evidentemente pero repito hemos de dar al trabajar y no recibir normalmente trabajamos para que se nos dé esto es lo contrario el trabajo verdadero es dar no dar cosas de poco dar sé sé lo que uno es ese es Dios Dios dice me voy a abrir hacia afuera y no había afuera todavía entonces me voy a ir hacia afuera bueno pues y se abre y al abrirse nace la creación crea Dios que se da es la creación nacen árboles nacen montañas nacen ríos nacen canciones nacen niños nacen hombres nacen sonrisas nacen ilusiones este es Dios que se da y todavía se nos da ¿verdad? ahora mismo ahora mismo por mal que lo hagamos Dios se da se está dando porque Dios al darte hace nacer la historia y se da sucesivamente desde que empezó a darse no ha terminado de dar no ha terminado de dar la creación continua y esta creación continúa una segunda etapa además de por aquí muchísimo tiempo por el medio una segunda etapa es la encarnación de Dios y esto es de esa manera Dios que de mil maneras en patriarcas y profetas y en la historia antigua se nos dio ahora últimamente se nos ha dado en plenitud por lo tanto Dios se da dando y así se dio y dijo que santo da me hacía trozo me doy todo y nació su hijo esta va a encarnar pero claro así como Dios al darte desata la maravilla de la creación que está ahí todas sonrisas y todo ilusiones en el momento de darte del todo queda de sí un hombre eso el hombre no puede ignorar es curioso vamos a hacerlo al rey así que Dios durante miles de millones de años se fue dando en la creación y nacían las maravillas de la creación los diamantes por ejemplo a fuerza depresiones terribles nacía todo esto de Dios el Dios que se da pero un momento dado Dios dice bueno ahora me voy a concentrar y me doy del sol supongamos que esto lo ha dicho Dios ahora y que no ha sucedido eso pero ya estamos nosotros como saben los hombres yo que desde millones de años me estoy dando en las maravillas que veis en galaxias y en tierra y tal prepararos ahora me voy a dar en un golpe concentrado esperan universos nuevos para sorpresa nuestra esto es el 25 de diciembre nace un niño nace un niño este Dios que se da en pleno el hombre no lo sabe o lo sabe mal así que Dios que de mil maneras desparramado se nos fue dando en millones de años concentrado se nos dio en un hombrecillo que nació un día de frío si es que era diciembre que no lo sabemos en una cueva y en Belén en nuestra tierra en un agujero de nuestra tierra de una mujer hermana nuestra y madre nuestra y de influencia de Dios y del Espíritu un hombre un hombre heredero de todas las desgracias la muerte por ejemplo si es que se llama desgracia las enfermedades posibles la ignorancia y uno que es ignorante no uno también la desvalidez como que nació como que nacen los niños este es un hombre y este hombre es la revelación plena de Dios en él Dios se nos dio todo así que sí bien pues dejemos esto es ya dos puntos segundos pero notemos entonces resulta que Dios que se da de millones de maneras en millones de años en un momento dado dice y ahora me voy a dar terminalmente todo lo que puedo mejor dicho todo lo que puede aguantar el hombre voy a dar todo en cuanto puedo nace la encarnación esta encarnación pertenece a la evolución y desarrollo normal de la creación la creación no estaría terminada si no desembocara así la creación no tendría sentido si no desembocara así o de otra cosa supongamos que antes de la humanidad uno de nosotros privilegiados existiera antes de la humanidad por tanto por aquí hace 400 millones de aparece uno de los dos y de la creación a punto como lo decidió ver el primer hombre o el primer momo tenía fuerza miraba mal y olía mal no se dio cuenta de la maravillera no se murió de alegría por eso estamos aquí porque fueron muy cortos los primeros si uno de nosotros estuviera aquí y tuviera la maravilla de la creación y pudiera sopesar como hoy por ejemplo y supiera las magnitudes del universo los miles de años que se separan y que hay maravillas y tierras y soles y que esas personas incluso de otras formas y la vida ese hombre antes de la humanidad que se pudiera abrir los ojos y percibir el latido inmenso de la creación a todo esto se preguntaría ¿para qué el despilfarro de maravillas a qué viene todo esto? a esta pregunta del hombre ¿a qué viene este despliegue de maravillas que es la creación? a esta pregunta esta es la respuesta y la pone San Pablo esta encarnación es el hombre perfecto es Jesucristo pues bien noten San Pablo en él por él y para él se hicieron sobras y hasta la creación es cristiana ¿para qué se hizo todo esto tanto árbol tanto salmón cruzando las aguas tantos ríos cruzando la tierra tantos pájaros cantando inútilmente no había hombre que los escuchara aquí viene bueno pues para él se hicieron sobras y para que no duden los cristianos yo veo metida la creación en la religión y para que no duden los cristianos San Pablo se atreve más es una revelación lo de San Pablo revelación no significa que San Pablo es un superdotado a lo mejor lo era significa que decía más de lo que sabía nada más también otros dicen más de lo que saben pero en otro sentido San Pablo decía más de lo que sabía o sea que le inspiraban y por su boca salían palabras que ni él entendía en su profundidad digo que San Pablo que dijo para él que es el hombre es Cristo nuestro modelo y por tanto el hombre ideal es el hombre para él se hicieron todas las cosas pero digo para que no duden dice y sin él sin él si él no hubiese tenido que venir no se hizo nada de cuanto se hizo o sea que si el dos no tenía que suceder no se habría empezado a creer es increíble hoy estamos intentando y acercándonos a destripar bien el sentido de esta maravilla de santana todo se hizo hacerse en griego es la creación y no lo pierdan de mí polleo es hacer en griego o crear de aquí que un creador en griego se llama polleo un poeta los poetas están en el agua son creadores evidentemente y si no no son poetas poeta es creador y justamente el credo griego nuestro creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra en griego es poeta del cielo y de la tierra uranusa y de la tierra creo en Dios padre todopoderoso poeta del cielo y de la tierra esto es cierto lo importante hacer es crear la línea de santabla para él que hicieron se crearon se poetizaron todas las cosas y si no él no ha tenido que venir no se hizo nada desde lo cuanto se hizo o sea si el número dos no tenía que suceder Dios no habría empezado a crecer luego el sentido de la creación es la encarnación es poco decía y aquí hay que aprenderlo bien que la redención está explicada ya de otro año pero si sale de una vuelta porque para aquellos que no se acuerden bien la redención como redención no es indeterminante del dos y del uno aunque no hubiese habido nada que redimir Cristo habría venido igual el Vaticano II ya lo ha aceptado no es dogma de fe pero está en el contenido del lumen gentium y de la de la Gaudium Especie de la Sema 3 o sea que está muy cerca de una definición por tanto no se puede ser prácticamente cristiano sin aceptar todo ese escotismo que estoy explicando repito aquellos que dicen que Dios crea y que ya estaba terminado pero luego el gamberrito les robó el plan el hombre Adán que pecó y Eva que mordió la manzana la tonta entonces les robó el plan y Dios dijo ahora hay que salvar al hombre y entonces decidió la encarnación y vino Jesucristo para salvarme ¿verdad? vino para salvarme lo cual quiere decir que si no hubiésemos tenido necesidad de salvación no habría venido entonces la encarnación está subordinada a la redención Cristo se encarna o Dios se encarna para redimirme lo cual quiere decir que si no necesitamos redención Cristo no se encarna pues esto es contra San Pablo para Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada pero si Cristo no ha de venir Dios empieza a crear pero no es verdad Cristo Cristo no vino para redimirme no vino también nos redimirme que si pueden poner mi ejemplo yo no he vivido a Madrid para comer pero comeré Cristo vino como una etapa fundamental nuclear de la creación la creación cobra sentido en la encarnación la creación se explica por la encarnación sin la encarnación la creación es un misterio indescifrable por eso los que no aceptan esa situación se preguntan por el fin del mundo como monos como acabamos de ver así que Cristo no vino para redimirme lo que pasa es como además pues había un poco de hollín en la supería nos la limpió pero no venía para limpiar se pería venía en el empuje de la creación Dios que se manifiesta al final se nos dio todo y se nos dio el nombre hombre que es Dios a la vez porque un hombre no puede ser hombre sin ser Dios eso ya está aquí entonces en lugar de red es que oponemos la palabra liberación que no hay que interpretar mal no es necesariamente la teología de la liberación que está de moda hoy sino la liberación total la creación si es creación o sea si pasa por una encarnación es liberador liberación puede suceder que un hombre metido en la creación digamos un ecólogo pero sofano esté en la creación pero no esté liberado ni liberado y de hecho parece que hay una cierta ecología que también es colonialista y usurpador entonces el hombre situado en la creación con amor por la creación un ecólogo un verde puesto en la creación se maneja bien en la creación pero a lo mejor no libera ¿por qué? porque la creación necesita pasar por el hombre para liberar luego al margen del hombre no se libera la creación el hombre la segunda etapa de la creación digamos que la creación en el momento está concentrada en el hombre en la encarnación en la carne humana y está concentrada ¿cómo? está concentrada como en forma de responsabilidad toda la creación está en mis manos yo puedo hacer yo puedo hacer de ella un cuchillo para matar tantas veces lo hemos hecho y puedo hacer de ella un nido desde el cual canten los pájaros es lo que intentamos hacer últimamente el hombre es el responsable de la creación pero curiosamente la encarnación es la creación llevada a su término por tanto no puede haber encarnación sin un respeto y amor radical a la creación el hombre que es capaz de salar un pino sin sentido hace daño a la creación y a la redención el hombre que es capaz de ensuciar el aire de forma que lo hace irrespirable este ataca la creación y la encarnación y de hecho la naciste desde que tenemos el aire polucionado y los mares sucios no solamente se mueren los peces se mueren los hombres o no preguntan a Chernobyl de grande que mueren los hombres y lo curioso es que los que no se mueren que somos nosotros arrastramos una vida bastante difícil y uno se pregunta ¿es mejor que se mueran? ¿está mejor los muertos que los niños? ¿cuántas veces se ha dicho? ¿no ven? ¿sí que? así que romper no solamente romper el cristianismo es que es romper toda la cadena de la demostración de la encarnación de Dios Dios se da en la creación pero se condensa en una segunda etapa de la creación segunda etapa de la creación que llamamos la encarnación esta encarnación es siempre liberadora y si no no es encarnación luego todo hombre que viola la creación está poniendo cadena al hombre a la encarnación y todo hombre que libera a otro hombre se rompe cadenas está liberando la creación un hombre no puede ser liberado sin que nazca un nuevo sol o sin que se limpie el aire que respiramos y al revés y un hombre no puede ser sojuzgado o matado sin que se apague alguna estrella o sin que se salen bosques en la tierra y eso el hombre debe entenderlo somos hermanos y coexistentes de todo lo que existe que rompan un vino nos duele a todos aunque no lo sientan es igual pero nos duele a todos que maten un hombre y les duele a las estrellas aunque ellos tampoco se entere así que la segunda etapa la de la encarnación nos retrotrae a una consideración viva de la creación la creación es viva y alienta y jadea y sufre y sufre en todos nosotros deseando como diría ahora Juan San Pablo ser liberados y si logramos la liberación entonces el número dos nos lleva al número tres sigue la creación repito que sigue la creación por tanto no no es que estamos otra vez en otra etapa así como la creación en un momento dado es encarnación que nace en navidad y que vive en nuestro mundo es la encarnación concentrada así la encarnación se hace necesariamente con su marzo es el sentido del mundo que sentido tiene el mundo el hombre es un ser solitario en el desierto del universo sin deber y sin destino decía Juan no no si entendemos la encarnación si pasamos la creación por la encarnación liberadora la liberación nos lleva a la libertad la libertad de los hijos de Dios curiosamente los hombres que así somos hijos al pasar al ser somos hijos claro porque somos hijos de Dios y Dios es el principio es alfa que tenemos aquí ahora es una hora de la omega ahora sí que se pierda el círculo la omega es también Dios es aquí del círculo todo empezó en alfa Dios y ahora vuelve esta línea se vuelve a plegar toda y más allá del círculo al final todo le da Dios de donde partió y que las cosas van y vienen en Dios Dios es todo en Dios ahora leeremos el texto de San Pablo pero detengamos esta dirección la encarnación es la creación en el número uno y la creación es la encarnación en la creación en el número dos es la encarnación pero es la creación misma la creación que sigue desatándose al llegar al número dos se llama encarnación por tanto la encarnación no es más que la creación el número dos y ahora la encarnación cuando logra someta que es la liberación de los hijos de Dios cuando lo someta la encarnación es la creación pasada por el número dos y llegar al tres luego la consumación el final no es más que un momento de la creación también esta es creatividad luego el hombre que encarnado no crea se ha desligado de la creación no puede existir se está equivocando por eso he hablado antes de la creatividad pero al revés y el hombre que encarnado crea ¿qué crea crea el hombre encarnado? o sea el hombre que suma el dos con el uno el hombre que encarnado crea ¿qué crea? crea la salvación crea el tres pero como ven no son más que etapas de la misma línea siempre así está la creación así la encarnación y al final la consumación por tanto la creación en un momento dado se concentra en la creación en la encarnación y la encarnación sigue siendo creadora por aquí pasa también la creación y esta creación y realmente es creadora en la encarnación crea la salvación la salvación de todo y de todo omnia y omnia todos los hombres y todos todas las cosas las cosas antiguas creadas para ser salvadas para ser salvadas por el hombre por eso es aquí la idea que hemos dicho antes hemos dicho que el hombre número dos que es capaz de estropear la creación número uno está haciendo un mal hombre ¿verdad? y ahora crea todas las cosas por tanto si el hombre que sofre de verdad es el que respeta y empuja hacia adelante la creación que es universal el universo esta es la salvación del número tres hay abarcar el universo bien no solamente el hombre toda la creación de alguna forma es salvada por el hombre o condenada por el hombre el texto de San Pablo dice de esta manera y vamos a hacer luego un poco de diálogo Romanos 8.21 las criaturas número uno esto es de San Pablo las criaturas la palabra noten que San Pablo dice siempre más de lo que sabe por tanto está hablando por boca en su boca por boca de otro Dios le revela por eso es profundo sorprendentemente profundo porque nos ha costado a nosotros veinte siglos descubrir el sentido último e íntimo de esta expresión de Romanos 8.21 las criaturas a ver qué dirá las criaturas el mundo es profano lo decíamos antes a ver San Pablo considera profano el mundo a lo mejor San Pablo se coloca aquí era judío estuvo en este lugar una temporada o se coloca aquí de forma que ahora las criaturas las pondrá profanas o las pondrá religiosas a ver qué dirá de las criaturas las criaturas esto es el pasado la creación él habla desde aquí pero aquí estamos todos espero que si esto no queda claro pregúntenmelo el hombre actual nosotros estamos aquí estamos en este momento de la creación pero en este momento de la creación recibimos todo el enfoque de la creación y ya cada uno lo vivimos hasta allá es aquí estamos nosotros nuestros muertos ya están aquí nosotros los vivos estamos el número dos es nuestro pero estamos entendiendo el futuro y entendamos el futuro como he dicho no en cuanto entendamos el futuro porque también los cristianos han entendido mal muchas veces yo estoy entendiendo el futuro ¿cómo? nada más que una respuesta siendo fiel al presente yo no entiendo el cielo desde el cielo lo entiendo desde el número dos no entiendo el tres desde el tres yo no fabrico el tres cuando estoy en el tres fabrico el tres cuando estoy en el dos el que siente salvarse cuando llegue a la salvación no se salvará que salvará llegará a la salvación aquel que se haya salvado en el número dos pues nosotros que recibimos todo el enfoque de la hermosa creación estamos tejiendo ya nuestro propio futuro que es la vida bueno pues fíjense dice Pablo las criaturas número uno serán liberadas futuros o sea del uno pasa al tres que la verán el dos si se le debe venir o sea todas las criaturas hemos de ver si las pone profanas o no ahora verán todas las criaturas serán liberadas desde luego de entrada coloca el uno en el tres ya lo ha salvado ¿vale? si dijera todas las criaturas son para que se liberen los hombres entonces tendríamos el tema de religiones ¿verdad? todas las criaturas son todas las criaturas o esta criatura esta es la creación todas las criaturas son el lugar para que se liberen este es el escenario donde se realiza la consumación esto está de parte no, no todas las criaturas la creación entera será liberada luego ya es cristiano eso no es cosa toda la creación apunta al tres a ver en qué papel tiene el dos claro toda la creación apunta al tres de golpe y sin decirlo se ha colocado en la línea de seguimiento histórico todas las criaturas serán liberadas es el futuro que estamos trabajando por y serán liberadas ¿de qué? de la servidumbre de la corrupción este es el número dos aquí hay una servidumbre que lo hemos dicho es el suicidio de dos kilos esto ata y libera como toda religión y como la situación humana el hombre al aparecer en la tierra viene como un cuchillo de dos kilos ama y odia hace daño y quiere la encarnación de Jesucristo es igual es Dios eso es la totalidad pero es hombre eso es la limitación es hijo de Dios eso es la totalidad pero es hijo del hombre esa es la limitación Cristo lo sabe todo como Dios pero como hombre va aprendiendo una por una las cosas es la limitación así por tanto todas las cosas en el número dos ahora está en el dos Pablo primero hace una afirmación estupenda toda la creación será liberada todo el uno camina al otro y ahora viene el hombre y el hombre está asistiendo a una creación la actual donde las cosas pues tienen doble sentido están aquí pero cronco no están sentemos en nuestros muertos estaban aquí hace dos días ya no están tuvimos un río que era calmo y ahora resulta que ayer se desboca en Galicia el río tenía un amigo ya no lo tengo la civilización de Occidente fue una maravilla ahora es un tormento de nuestra plaza todo la autoridad que tenemos el gobierno el Papa por ejemplo nos ayudan pero encima pesan mucho todo lo humano es así es la corrupción es típico la palabra corrupción se hiró en griego es típico de las cosas inmersas en el tiempo de mitología en mitología se dice que todas las cosas están en el agua y cuando afloran del agua afloran porque cuando están en el agua no se las hace son latencias son promesas pero apenas afloran del agua el tiempo la quebora la erosión del tiempo o no has de nacer o si naces naces a morirte tú escoges o no naces lo paro muy triste o naces y empiezas a morirte apenas naces o no esta es la corrupción tú levantas una casa con la ilusión del mundo dentro de 50 años la ciudadana va a comprar vieja tú compras un coche lo hueles nuevo durante un mes o dos pero pronto ya huele a vieja y encima vienen las reparaciones que son carísimas es la corrupción bueno pues fíjate el número uno pasado por el dos pasa por la observación del hombre y el hombre observa las cosas y dice muy pasajera muy muy bienesimable pero si es ambivalente si me aman y me pegan me cobran y me pagan pasa ¿qué no fue? dice Pablo toda la creación no el hombre solo toda la creación será liberada y será liberada de la corrupción del número dos del tiempo que devora y erosiona las cosas será liberada ¿noten bien? lo cual quiere decir ves tú colocas una creación por ejemplo tu infino en el número dos que es el momento nuestro y verás como el pino envejece y dice ah bueno pues el pino se muere no, no el pino aunque muera será liberado de la corrupción y la civilización nuestra también y el cuerpo que yo tengo también todo eso será liberado así que la creación que se muere pero que se muere y no es que se muere son los árboles en otoño que pierden la hoja y parece que se mueren pero gracias a que pierden la hoja sobreviven y renacen en primavera si no perdieran la hoja se deshojarían todos más bien se arruinarían con la nieve o con el frío y se morirían así que las criaturas número uno serán liberadas número tres de la servidumbre de la corrupción o sea que los pinos y los gatitos y el perrito y las truchas y el salmón que son tan buenos todo esto será liberado ahí San Francisco asoma ¿verdad? todo será liberado pero ¿cómo será liberado? San Pablo insinúa una idea que habrá que aclarar mucho las criaturas serán liberadas y la liberación final es el crey serán salvadas de la servidumbre de la corrupción así que todas las veces se corrompen pero la corrupción es pasajera serán salvadas de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de otros así como toda la creación desemboca en un hombre así toda la creación del número dos desemboca en la gloria de los hijos esto quiere decir que lo que salva al perrito que tú quieres es la libertad que tú logres ¿cuánta gente dice oiga y el perrito me ha muerto y lo he enterrado con tanta pena lo volveré a ver en la eternidad la gente lo pregunta no solamente los hijos o los amigos que todos queremos volver a ver y el arbolito que se me ha secado y el perrito que yo ven diez años conmigo y al final se me ha muerto ¿qué crees? pues la respuesta es fácil todas las cosas participarán en el tres en la consumación total en la libertad de los hijos en la medida en que tú se liberas tus cosas se liberan y en la medida en que tú te mustias te mustias a ver si lo entendemos una vez hay mejor ecología que tú la venda creación por donde anda ahora la creación metida en el dos está en manos del hombre el perrito lo volveré a ver tú sabrás y a lo mejor no te vas a ver ni a ti mismo la libertad de los hijos de Dios que se engendra en el número es magistral todas las criaturas es así que hemos canonizado la creación no podemos mirar jamás la creación como profana todas las criaturas serán liberadas de la corrupción a que están sometidas ahora para participar ellas también en la libertad de los hijos de Dios y sigue San Pablo eso es que es magistral pues sabemos no te bien que no duda San Pablo sabemos eidon y eidon griego es más bien verga vemos estamos convencidos no tenemos una formación de fe no hay duda no es teoría no es hipótesis es eso pues sabemos que la creación entera otra vez no en el dos en el uno ahora le pasará algo que la creación entera toda la creación ahora pasará algo hasta ahora gime y siente fíjate que antropología más fuerte toda la creación las estrellas y los árboles y los ríos toda la creación ahora en nuestro momento histórico en toda la historia de la humanidad gime y siente la creación ¿y por qué gime? no ha hablado de corrupción claro como se corrompe y no quiere corromperse gime como cualquiera de nosotros al envejecer gemimos y nos lamentamos igual ¿ves como la historia de uno es la historia de todo? sabemos pues que la creación entera ahora gime y siente y que y se queda ahí gimiendo y sintiendo esa sería la corrupción ahora nace el 3 de una forma increíble toda la creación gime y siente en dolores que parten estamos pariendo el 3 y quien pare en el 2 el 3 el 1 la creación toda la creación número 1 es cargada porque en nosotros está dejado y por eso gime como una mujer que gime pero gime en el mejor de los momentos de su vida porque está encendrando una vida que se prolongará que aquí será definitiva si quieren otro detalle es corintios 15 la primera carta de los corintios que es para Cristo otra vez como centro del número 1 2 y 3 que hemos terminado cuando haya él sometido todas las cosas la creación pasada del 2 siempre igual el hombre es responsable de la creación ya de someterla en el sentido de que él la manipula someter no significa aquí conculcar o colonizar pero sí hacerse responsable entonces cuando el hombre ideal que para Pablo es Cristo y todos nosotros somos Cristo cuidado que los cristianos somos el cuerpo de Cristo por tanto lo dice Pablo de Cristo lo dice siempre de los cristianos cuando él haya sometido todas las cosas cuando todo el 1 esté pasado al 2 que no lo está y eso será por virtud de los creyentes evidentemente cuando él haya sometido todas las cosas él mismo se someterá a quien ah ya viene la esclavitud se someterá a aquel que sometió a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo y en todo en todas las o sea el hombre somete la creación y el hombre a su vez Cristo se somete a Dios se entrega a Dios que le sometió a él la creación la creación es la sometida al hombre y el hombre a quien está sometido a la creación a su vez se somete se somete solamente a Dios lo cual no engendra la esclavitud sino libertad Dios es nuestra libertad esto quiere decir que el que no se somete a Dios es un esclavo y el que se somete a Dios que es libertad es un libre lo cual se sample es un libre lo cual